Moneda y finanzas con Raúl López de Andes Los hechos ocurridos en Iguala o la fuga de un penal de alta seguridad nos recuerdan situaciones de violencia, crimen o debilidad del Estado de Derecho señalamientos de conflictos de interés que incluso involucraron al titular del Ejecutivo así como denuncias de corrupción en los órdenes municipal, estatal y federal y en algunos casos en el ámbito privado han generado molestia e indignación en la sociedad mexicana y por ende el tema de la corrupción es un tema que se ha rezagado en este país se ha hablado mucho pero se ha actuado poco y les voy a poner un solo ejemplo así como existe en Tabasco una serie de presidentes municipales que van a dejar endeudado a más no poder a su municipio tranquilamente se van a ir el día 31 de diciembre y se van a ir a hacer algunas otras cosas algunas vacaciones prolongadas o se van a dedicar a sus negocios que durante todo ese periodo les permitió tener el erario público o simple y sencillamente se van a sus casas o a un puesto de elección popular sin embargo muchos de los ciudadanos que nos están viendo que viven en esos municipios no saben cómo solicitar al ayuntamiento que repare las fugas de agua el alumbrado público las banquetas que están hechas pedazos las carreteras de vecinales de las rancherías es decir dejan en total estado de indefensión y qué hablar de los adeudos que tienen a proveedores que cambiaron las partidas presupuestales estos presidentes municipales y cabildos y que no respetaron la ley y que las agarraron para otras cosas de las que fueron determinadas por la propia ley del presupuesto qué decir también de todos esos proveedores que vienen arrastrando desde hace dos trienios que no les pagan que ya están en bancarrota que tienen problemas con el fisco que tienen problemas con finanzas de pagos es decir verdaderamente la corrupción está lacerando al pueblo mexicano pero hacer lo que todos los días hacemos los mexicanos que es quejarnos y lamentarnos no sirve para nada en este país tenemos que hacer algo concreto hoy por hoy están tapando la posibilidad para que los candidatos independientes puedan acceder a los puestos de elección popular dándole más candados en Veracruz en Puebla en muchos estados de la república ¿por qué? porque ya se dieron cuenta los partidos políticos que están perdiendo credibilidad frente a los ciudadanos que ya perdieron ese voto de confianza por parte de ellos y sin duda alguna están tratando de ponerle obstáculos indudablemente el problema más grave en Tabasco es el desempleo y en esta tenemos que dar los pasos suficientes para que realmente aquel que tiene la capacidad económica para dar empleo invierta su dinero y se sienta seguro hoy no nos sentimos seguros realmente hoy realmente estamos padeciendo no las malas decisiones y las malas políticas de los gobernantes no sino el silencio de los ciudadanos porque nosotros también tenemos culpa nosotros avalamos con nuestro silencio las malas políticas públicas que ejercen sobre la ciudadanía las malas decisiones de gobierno le corresponden a todos los que vivimos en este lugar porque usted y yo los votamos pero después de ahí nos desentendemos tanto ellos como nosotros de construir ese México que necesitamos ya no da para más esto simplemente la última parte que falta es el caos nadie quiere eso para las familias tabasqueñas por eso donde quiera que tú te encuentres seas obrero seas albañil seas maestro seas empresario seas profesionista donde quiera que tú te encuentres piensa lo siguiente si tú haces lo correcto lo que debe de ser sin corrupción sin decisiones ilegales y sobre todo defendiéndote frente a la ley y haciendo lo correcto yo creo que abonaremos un granito más para que este sistema poco a poco pueda recobrar su curso porque hoy estamos inmersos en un caos que esperemos salir muy pronto pero depende de ti y de mí y de muchas otras personas que estamos esperando que papá gobierno arregle todo cuando ya sabemos desde hace muchos años que papá gobierno no tiene la capacidad para solucionar todos nuestros problemas ahora nos corresponde a nosotros tomar la parte activa moneda y finanzas con Raúl López de antes con Raúl López de antes con Raúl López de antes